Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma En un instante todo puede transformar por ella existe el universo Tu palabra que se lleva a la desesperanza Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará Tu palabra que nunca regresará vacía Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo Tu palabra Tu palabra de miel y de azúcar Cuanto que es sutil la vida me endulza Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días En un instante todo puede transformar por ella existe el universo Tu palabra que se lleva a la desesperanza Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará Tu palabra que nunca regresará vacía Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo Y cae como la lluvia, destila como el rocío Desciende como agua acero sobre mí Y cae como la lluvia, destila como el rocío Desciende como agua acero sobre mí Tu palabra que se lleva a la desesperanza Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo Tu palabra Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo Tu palabra es mi alimento, aç 99, cuánto amo yo Yo creo en eliento, no sé cuáles, mi delicia, qué alimento frásico Tú mentoringo tu amargo yo